En Francia hay unos 2.500 casos de personas desaparecidas cada año. Hay muchos más que desaparecen, pero estos 2.500 casos son personas que desaparecen y luego son encontrados en otro lugar con otro nombre, con otro tipo de peinado, con otro número de cuenta, gente que ha cambiado absolutamente de identidad, de vida, etc. Es curioso porque hay gente que hace eso pensando que va a cambiar su vida. Están cansados de su vida anterior y quieren una vida nueva. Desaparecen, cortan amistades, cortan familia y cambian de todo. ¿Sabes? El problema es que aunque hagan eso, al final van a volver a repetir y hacerlo otra vez de nuevo porque el problema va con ellos. Donde quiera que ellos estén, el problema va con ellos. No se trata de cambiar de nombre o de identidad, se trata de cambiar nosotros mismos. En Juan 3.7 se nos dice que hay que nacer de nuevo y esa es la única forma de estar a gusto con quien eres, sea quien seas. Gracias. 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 Gracias.